Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos aquí en Zacatecas a lo largo de las próximas horas. Un buen sábado con tiempo soleado prácticamente para toda la región. Vámonos al detalle y así le platico que aquí en la capital va a amanecer en los 5. La máxima la tendremos por los 21 en un día bastante soleado. Vendrán días fríos especialmente en los amaneceres hacia la próxima semana y ya le platico, mire, por lo pronto el domingo espero 20. Lunes y martes la máxima va a estar por los 17 pero especialmente fría a la mañana del martes con la temperatura en el punto de congelación. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.